Hay estadísticas que creo que tenía la Fiscalía en, no sé si fue el sexenio anterior, donde no recuerdo muy bien las cifras, pero era entre el 94 y el 97% donde el feminicidio empieza en el hogar y sigue empezando, o sea, sigue siendo este patrón el que se está presentando. Ahorita estamos viviendo una situación extraordinaria donde, bueno, a la mujer le están sucediendo otro tipo de acontecimientos como son las muertes o los homicidios por el crimen organizado.